Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca y se ha incorporado al equipo del Mundo al Rojo, pues un querido amigo que viene de Hispanoamérica, concretamente de los Estados Unidos de América, y es un referente en el mundo de la farándula en todo lo que son los países hermanos. Con nosotros está Javier Ceriani, del sentadot de Chisme No Like. Chisme No Like. ¿A qué se le ocurrió ese nombre, Chisme No Like? A mí, porque el chisme no es bueno, el chisme no gusta, el chisme no like, porque la verdad que el chisme no está bien que los famosos o los políticos tengan chismes, pero lo tienen. Señor Victoria, a ustedes sí les gusta el chisme. Hombre, yo creo que no hay un chisme que vuele más rápido, ultrasonido, que un chisme dicho en el pasillo de un congreso. Correcto. Eso vuela, o sea, es lo más rápido que hay, mucho más rápido que la luz. No, y los presidentes les encanta la farándula, los políticos tienen mucha farándula, y muchos fueron arruinados por meterse en la farándula. Totalmente. Pues estamos en un programa, amigos, en el sentido de que tenemos representación de Hispanoamérica de todos lados. Venezuela, Colombia, Argentina, Venezuela, y por supuesto España. Menos mal, menos mal. Por supuesto España. Javier, lo digo por supuesto España, porque él está nacionalizado español, el señor Pedrosa, el señor Victoria también. Y Luis Miguel quiere ser español también. Y Luis Miguel quiere ser español, y Javier también va a ser hispano argentino. Bueno, finalmente éramos todos españoles, lo que pasa es que perdimos la nacionalidad. Es verdad. ¿Por qué nos independizamos de España? No lo entiendo. Yo tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué encima? Además, ¿para qué? Para todos terminar la fin, amigos. Para terminar aquí en ese plató. Hombre, este plató está muy bien. Está muy bien, por eso. Si se independizaron para terminar en este plató, algún sentido tuvo. Pero mira, España está de moda para todos. Aquí estuvo Luis Fonsi, todos los cantantes, todo el mundo quiere estar en Madrid. Y ha sido el mejor año de la farándula. La gente eligió Miami. Los famosos eligieron Miami. Digo, Madrid antes que Miami, antes que Hollywood. Los artistas de Hollywood vienen mucho aquí. A menos que tengas una ruptura. Una ruptura. Claro, entonces te vas para Miami como Shakira. Correcto. Shakira se va a tener que ir. Porque tenemos los papeles donde realmente ella contrató a sus empleados colombianos. En el 2011. Quiere decir que sí, desde el 2011 ella trajo todo su equipo. Y esa es una investigación que tenemos en Puerta. Cuéntanos esa investigación. Bueno, el tema es así. Ella echó a sus empleados de toda la vida. Llevaban 22 años con la familia de Shakira en Colombia. Los trae, pero los trae con la regulación de Bahamas, por el cual el fisco le llama la atención. ¿Por qué? Si están empleados aquí. Vivían en el departamento de Piqué, de soltero. Y ella, porque un día no le quisieron cocinar un pollo, los echa a la calle. Ella llama a Antonito de la Rúa, el ex de Shakira. Y les pide ayuda. Demandan a Shakira. Pierden y son deportados. Pero en realidad lo que comprueba es que ellos están viviendo aquí como empleados de Shakira en el 2011. Quiere decir que ella, si vos te traes tus empleados de toda la vida a España, es porque ya estás viviendo en España. Y tienes que hacer los residentes fiscales en España. Correcto. Y además, ella rentó un departamento aparte para tener a sus empleados domésticos. ¿Quién hace eso si no va a quedarse a vivir? Ellos vivían en un departamento aparte, ni siquiera en el de Piqué, ni la mansión que iban a comprar. En un departamento del personal doméstico. Pero una pregunta. ¿El pollo no se le enfriaba yendo de un departamento a otro? No, no. Lo más loco que fue por un pollo, porque era un matrimonio. Bueno, ese día le tocaba al marido y estaba cansado. Habían entrado 20.000 personas a la casa y ella de igual quería un pollo a la madrugada y Shakira los echó a la madrugada. Los echó y no tenían papeles. O sea, habían sido empleados ilegalmente. Hay muchas cosas que el fisco va a agarrar de esta investigación y esta demanda. Ellos solo hablaron esa vez y viven en Colombia y tienen mucho miedo, obviamente. Porque el papá de Shakira en Barranquilla tiene mucho poder. No quieren hablar más. La última vez que hablaron fueron conmigo hace 12 años. O sea, es un matrimonio que quedó ahí. Lo mismo pasó con Alejandro Sán, que los empleados de Miami lo demandaron. Fueron deportados de Miami con mucho miedo también. Es que nadie contrata gente con papeles. Ah, porque es mucho más barato. ¿Cómo barato? Se llevan empleados a Miami, a Estados Unidos, a Miami, lo hace Paulina Rubio. Se lleva una mexicana que cuesta dos pesos, en vez de contratar a una empleada. Pero no le contratan y están legales en el país o están ilegales. Están ilegales, están cobrando el negro. Eso que podría ir a la cárcel incluso. Pero claro que podría ir a la cárcel. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Es que yo te escucho hablar y quería preguntarte, ¿no son los famosos una vez que llegan, verdad? Porque uno se acuerda de Shakira de Los Pies Descalzos hasta la de ahorita y veo una transformación. Yo no me meto con Alejandro Sán porque, bueno, salvo la Q3 esa que hizo con Calle 13, creo que sus letras son poemas en realidad. Pero no se vuelven personas medio repugnantes. O sea, tú me acabas de decir dos cosas que dan asco. Y gente que tiene tanto dinero, ¿no se vuelven en general los famosos? ¿O tú puedes sacar de todos los que conoces y decir, mira, la calidad humana de este resalta por encima? Ah, y hay gente que sí tiene calidad humana. Lo que pasa que, mira, sacan un video y ganan millones de dólares en media hora. Tienen una soberbia de creerse impotentes. Es decir, este dinero los condo en tal paraíso fiscal. No hago las cosas por derecha porque se creen intocables. Es decir, se creen Messi. Se creen personas que están más allá de las leyes. Y el fisco viene. Las grandes famosas fueron perseguidas por los impuestos. Desde Francinatra a muchos. Al Capone. Al Capone también. Es decir, brutos. Porque hoy la transparencia con el celular y las redes sociales, nada va a quedar oculto. Todo va a salir a la luz. Tienes un youtuber que te puede estar delatando tus negocios, tus cuentas bancarias, todo en dos minutos. Es decir, el poder investigativo ahora ha crecido mucho más. Antes una televisora podía decir, esto no sale en España. Las dos televisoras no van a hablar de esto. Hoy tenés 20.000 youtubers que van a hablar de eso. Entonces, ese es el problema, que ya la noticia no está controlada. Y los famosos no se dieron cuenta de eso. Entonces se sabe si fuman marihuana, si esconden dinero, si hacen orgías, si se drogan. Todo eso sale y va a salir más todavía. Javier, ¿qué resumenos podrías hacer de este año pasado, del 2022, de los eventos o los momentos cumbres de la falándula en España y en Panamérica? Shakira y Piqué fue la guacanovela más grande que hubo. Está genial, todavía no terminó. Y vamos a ver qué pasa. Ella se va a escapar para Miami y ahí terminará la historia. Pero Paloma Cuevas, señoras y señores, venganza hacia el torero, se empata con Luis Miguel. No sabemos si tienen relación... ¿Ha dicho algo el juez Garzón? ¿Sabes que el juez Garzón era el padrino de la mente del país? Sí, el juez Garzón lo que hace es extorsionar al torero para que haga lo que tiene que hacer. Salirse de Paloma para entrar con la hija. Pero, claro, el torero y Luis Miguel eran amigos. Entonces queda muy mal, Luis Miguel, su imagen de quedarse con la ex mujer de su amigo. Y además no se va a quedar ahí porque Luis Miguel es un infiel empedernido. Ya se fue a Miami y le metió los cuernos con una corista que tenía. Y ella se lo va a aguantar porque le conviene estar con Luis Miguel. Paloma Cuevas quedó muy baja después que la cambiaron por una chica más joven. Eso hiere a cualquier ego de mujer. Entonces ha sido una de las parejas más fuertes. Y después, nada, tenemos desde la separación de las Kardashian con este loco amigo de Trump, Kanye West, que realmente está poniendo en jaque la seguridad de los hijos de Kim Kardashian, una de las mujeres más ricas y poderosas de Estados Unidos. Pero básicamente hemos visto de todo, muchas... ¿Y el juicio de Jenny Depp? Al parecer va a haber otro nuevo juicio, ¿no? No, ya arreglaron. Ah, ya arreglaron. Ya arreglaron. Johnny Depp le dijo, me debes 10 millones, dame uno. Y se terminó. Porque ella iba a pelear y todo, pero lo que más me importaba era lavar la imagen para volver a ganar 100 millones por película como ganaba en Pirata del Caribe. O sea que está bien, no pasa nada. Ya terminó ya. Y ella no tenía aparte 10 millones. Ya Weystein, el gran depredador sexual de Hollywood, va a vivir 23 años en la cárcel. Ha pasado de todo, la verdad. Fue un año intenso. Bueno, todo el mundo se pregunta qué ha pasado con Belinda. Bueno, Belinda. Belinda es un caso... Es que hay un libro en México que salió... De hecho, te voy a decir una cosa. Desde que estuviste aquí, te viste por Sky, lógicamente. Estabas al otro lado del Atlántico. Todo el mundo me preguntó por la historia de Belinda. ¿Y quién es esta Belinda? Y cuando, claro, se crearon enganchas a la historia, le dije, claro, que habría más capítulos. Cuéntanos el capítulo después, después de tu intervención. No, bueno, fue muy fuerte porque realmente la chica es una sex symbol, es una familia española que se va a México. La chica nace acá, pero se va allá. Y los padres realmente se fueron con una estafa de aquí, que sigue en proceso. Y la chica realmente es un ampón de buscar a hombres millonarios, desde boxeadores, magos de Las Vegas, cirujanos plásticos. Y cuando vino para acá, yo te avisé en tu programa a todos los hombres millonarios, políticos, diputados. Cuídese, señor. A Pablo Victoria, le metí en un cajón para que no saliera. No, la billetera no la saliera. Pero él salió y intentó buscarla. Pero el ministro se apoyó a López Obrador. Pero se va a desilusionar con ese político. Cantó para López Obrador. Sí, sí. Y cada gobernante que se acerca por ahí, en México, donde sea, ella está ahí presente. Después no tiene plata para pagarle al dentista, tiene deudas por todos lados. Y se tatúa el nombre de todos los hombres que va desvalijando. ¿Sí? Sí. Realmente es una joyita. No te la presentaría nunca. Oye, don Pablo, ¿qué opinas? Creo que a mí no se me acercaría. ¿Qué por qué? Por el cuento de los millones. No, pero ahí lo único que tiene millones es usted. Un anillito, un anillito. Una mansión en la sierra impresionante. ¿Sabes cuál es el problema de ser político honesto? Que te arruinas. Claro, pero por supuesto. No, pero son mujeres realmente que... Salió un libro en México sobre la narcofarándula, de cómo las actrices y modelos y todas estas mujeres de la farándula han tenido mucho vínculo con el narcotráfico de todos lados. Desde Pablo Escobar. Hay unas mises venezolanas ahí. Las mises venezolanas. Ah, papito, ustedes están en las primeras ligas ahora. La farándula, de verdad, de verdad que es impresionante. Desde las mises, que ya sabemos, mises Venezuela, mis Colombia, discúlpeme, señor, pero todas han sido puestas por el narcotráfico. No, no, pero lo que sucede es que nosotros hemos exportado el problema a México. Ustedes lo exportaron. Esa mayor exportación. Ha sido esa. No, pero de verdad, y los grandes músicos son financiados. El reguetón puertorriqueño ha sido financiado desde su comienzo, Daddy Yankee y Don Omar, por el narcotráfico puertorriqueño, que está en la cárcel hoy el señor, pero es el as de la música urbana. Es impresionante lo que yo vi este año, de cómo el narcotráfico financia la farándula y la música. Yo sabía que esa porquería de música no podía venir de otro año. Parece que estuvieran bostezando los cantantes de reggaetón. No, pero Bad Bunny es el mejor compositor que tiene la industria. Bueno, pero ahora hay unos colombianos, unos de Medellín. De Medellín, como que son... Eso son los del cárcel, ¿no? No, pero no son del cárcel. Pero son unos de Medellín, Maluma y no sé quién y otros por ahí, pero... Bueno, Maluma, siempre estamos investigando dónde trajo tanto dinero para poner en la radio de Estados Unidos. Es uno de los casos más llamativos de... Del narcotráfico, ¿no? De la subvención. Javier. Me encanta tu palabra. Qué fino, ¿eh? Javier, nos queda muy poco tiempo. ¿Quién va, en tu opinión, en el 2023, quién va a ser la estrella que va a lucir con más fuerza dentro del mundo de las farándulas en Estados Unidos, en Hispanoamérica y en España? Bueno, sí, Luis Miguel va a volver a cantar, a hacer conciertos, que es algo que no hace mucho tiempo. La mudanza de Shakira a Miami va a ser los primeros días, los primeros meses. Vamos a hablar muchísimo de eso. Después esperamos algunas... No haya bajas. En este momento Rafael estuvo mal, en un momento, entonces no hay que decirlo, y lo inyectaron bastante para hacer gira. Sí, lo están inyectando, pobre Rafael. ¿Qué le inyectan? Cortizó y algunas cosas... Vitamina. ¿Otra? Qué fino. Vitamina. Lo inyectan porque a veces no pueden ir y subir al avión. Pero bueno, hay que seguir facturando. Podemos ver muchas bajas, mucha gente ya está... Al final de la carrera. Finando la carrera, Maduro seguirá pagándole a los cantantes para que vayan a Venezuela, ya han ido bastante, ¿no? Hasta Baute ha ido, así que podemos crear cualquier cosa. Si Baute es la broma más hipócrita del país. Todos son hipócritas. Vive aquí al lado, lo sabes, ¿no? Claro, pero ese cantaba... Yo me quedo en Venezuela porque soy optimista y llevo 25 años aquí en España y ahorita va a cantarle a Maduro el pringo. No, es impresionante los descarados que son los cantantes. Todos los que dijeron no piso Venezuela hasta que se vaya a Maduro fueron a buscar dólares... Hasta que le pusieron un taco de billetes. Sí, desde un millón de dólares para arriba se ha pagado este año en Venezuela. Vamos a terminar. ¿Qué noticia te gustaría dar para el 2023? ¡Ay, Dios! ¡Una! Está complicado. ¡Ay, Dios! Y no digas que te quieres casar con Belinda. No. Bueno, Ricky Martin... ¿Tú eres candidato a eso? ¿Tú eres candidato para caer en las garras de Belinda? No. No. Ricky Martin ha tenido un año también tortuoso con muchas denuncias, muchas cosas feas. Así que, digamos que... Bueno, imagínate que se acabe la guerra en Ucrania, la noticia estrella. Podría ser. Podría ser. No creo que eso sea, pero... Podría ser. Pero puede ser. No sé, de los cantantes americanos también está todo como muy apagado. No ha pasado mucho. La enfermedad de Celine Dion ha sido muy fuerte para todos nosotros. Alejandro Zara, a ver si ha andado bien. Tranquilo, perdió su casa en Miami, pero se está recuperando. Muchos artistas se están juntando por el hambre. Juntos por el hambre, se llama. Se juntan dos cantantes que no pueden juntar un solo estadio. Y va a haber mucho de eso. Así que, bueno. Pero van a venir muchas sorpresas. Bueno, y políticos por el hambre. Políticos también se juntan por el hambre. Y cambian de partido por el hambre. A veces se junta Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por el hambre y se salen de la Moncloa. Cuando le echemos de la Moncloa, ¿no? Es que la gente no entiende que son todos amigos. O sea, Trump... La Pelosi está comprando una casa cerca de Trump. O sea, comen del mismo plato. Comen del mismo plato. Pero sí, sí. La Pelosi está comprando una casa a tres cuadras de Donald Trump en West Palm Beach y van a jugar al golf juntos en algún momento porque son... Es un vecino. Es un vecino. Don Javier Ceriani, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y esperemos tenerle muchísimas veces aquí. Cómo no. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Feliz 2023. Muy divertido. Mucha salud, mucho amor y mucho dinero. Dinero sobre todo. El señor Pedrosa. El amor vendrá después. Feliz 2023. Gracias. Mucha salud, amor, dinero. Y señor Victoria, que habla todo el rato. Amigo, lo que hace la publicidad es que solo le hemos puesto un par de vinos. Es increíble. Habla mucho. Señor Victoria. Feliz 2023. Se va a preocupar. O no viene el amor del dinero. Muchas gracias. Feliz 2023. Feliz año. Y mucho dinero. No, no. Es que... ¿Para qué dinero? Para que te lo saquen las... ¿Estás preocupado por la visita de Belinda, don Pablo? Bueno, amigos, nos despedimos porque se acabó el tiempo. Belinda estará cerca de aquí de Madrid. Señor Pablo Victoria está un poco preocupado, pero no se preocupe que yo le voy a agarrar fuerte para que no caiga la garras de esta señora. Feliz 2023 a todos. Nuestros hermanos de la Resistencia, a todos nuestros hermanos de Hispana América. Feliz 2023. Salud, amor y dinero. Y a todas las personas que estén necesitadas, que lógicamente pues le llegue la ayuda del Dios divino y que este año sea un año bueno para todos. Hasta la próxima semana, amigos. Que nos vemos después de Reyes. El fin de semana de Reyes no vamos a estar porque hemos cumplido aquí haciendo los programas de fin de año, el programa de Navidad y necesitamos por lo menos un fin de semana de vacaciones. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre de Patria. Hasta pronto, amigos. En la universidad, en medio de una clase, uno de los alumnos inesperadamente le preguntó al profesor, Maestro, ¿usted sabe cómo capturan los cerdos salvajes? El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. Sin embargo, el joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación. Para capturar a cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en el campo al que los cerdos salvajes suelen ir y en el suelo se coloca diariamente un poco de maíz. Así los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis y cuando se acostumbran a venir diariamente, usted va construyendo una cerca alrededor del lugar donde se acostumbraron a comer un lado por vez. Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca, vuelven a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca. Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer. Usted va construyendo la cerca alrededor poco a poco hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos. Al final, instala una puerta en el último lado. Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas y así comienzan a venir solos por la entrada. Ya están acostumbrados, ya están enseñados a comer maíz gratis. Es entonces cuando usted cierra el portón y captura a todo el grupo. Así de simple, paso a paso hasta que en el último segundo los cerdos pierden su libertad. Ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca, pero ya están presos. Después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito. Se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan el encierro. Aceptan perder su libertad. Incluso se muestran agradecidos con sus captores que durante generaciones van feliz al matadero. El joven continuó con la explicación al profesor. Maestro, esto es exactamente eso, lo que veo que sucede en muchos países. Los gobiernos de turno siempre están lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para controlar a la población. Este maíz gratuito está disfrazado de programas sociales y subsidios. Sus limosnas da dinero que saca del propio trabajador, realiza leyes, expropiaciones indebidas, programas de bienestar social, fiestas, ferias o festivales, uniformes, pan y circo, transporte gratis. ¿Gratis? Nos quitan la capacidad de ser críticos pensantes y personas emprendedoras. Algunas leyes no se hacen para protegernos, se hacen para proteger a los grandes. Así que recuerda, no creas todo lo que te dicen, porque un país que olvida su historia es condenado a repetirla. ¡Gracias!